A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas de gran importancia en el ámbito financiero, tributario, contable y laboral. Pero sobre todo tendremos la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender nuestro ámbito legal vigente. Estamos en una etapa dura, una etapa que nos ha tocado vivir como país, como mundo entero, ante la pandemia del COVID-19. Pero qué mejor, para poder hablar de estos temas tan importantes hoy en nuestro país, tener expertos, expertos en la materia financiera. Quiero el día de hoy darle la bienvenida a un gran amigo, que conozco su trayectoria profesional de muchísimos años, un experto en el área contable, financiera, laboral, mi amigo Mario Hansenpont, especialista financiero. Estimado Mario, bienvenido. Y te digo, me siento totalmente orgullosa que el día de hoy nos acompañes a nuestro programa de tributación de hoy. Sobre todo porque sé de tu vasta experiencia, no solamente en el ámbito financiero, en el ámbito de la economía, en el ámbito tributario. Y sobre todo tú eres una persona muy reconocida en nuestro país. Y vamos a hablar de un tema de gran importancia, que es el ámbito financiero en esta pandemia del COVID-19. Bienvenido Mario, a tu programa de tributación de hoy. Cristina, muchísimas gracias. Me siento muy complacido y muy agradecido de esta invitación. Tengo mucho aprecio por ti, por tu firma, por tu trayectoria. Y realmente, qué grato poder conversar contigo y con la audiencia acerca de las mayores preocupaciones que esta pandemia nos está generando como país. Es verdad Mario, y todos creo que estamos viviendo una situación complicada, pero como yo siempre digo, hay que tratar de mirar los caminos alternativos a luz al final de todo proceso para poder reactivarnos. Quiero hacerte una serie de preguntas, sobre todo sabiendo tu trayectoria en el ámbito financiero. ¿Cómo ha afectado estas medidas del aislamiento que tenemos hoy las empresas ecuatorianas del estar aislados? ¿Qué nos está pasando? Nos ha afectado muchísimo. Si para una compañía el estar operando es vital, justamente para generar ingresos y poder pagar sus obligaciones, el hecho de tener que detenernos y detenernos por ya casi 70 días en algunas ciudades del país, realmente les está afectando en su liquidez enormemente. De verdad, esto es un tema importantísimo, hoy cuidar la liquidez, es un tema que creo que es el conjunto entre la alta gerencia, entre los contadores, entre los financieros, entre los auditores externos y los asesores externos de cuidar lo que todos sabemos que es de vital importancia dentro de las organizaciones, lo que tú acabas de decir, la liquidez. Sabemos que ya estamos a finales de mayo y la información que se ha presentado a la superdecompañía también es poca. Muchas compañías todavía no han presentado sus estados financieros, a pesar de que sabemos que la institución ha sacado resoluciones que permiten diferir el plazo para presentar información ante la superintendencia de compañía. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, lo que tú anotas realmente es muy serio. Solamente el 8% de las empresas en el Ecuador han cumplido con enviar su información por las plataformas digitales de la superintendencia de compañías a esa institución. Eso significa que el 92% de compañías al día de hoy, casi a finales del quinto mes del año, no han cumplido con ese requerimiento. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo van a poder acceder a fuentes de financiamiento para poder seguir adelante? Entonces, creo que tú has puesto el dedo en la llaga al mencionar esta situación, que todos los contadores y los administradores de compañías deberíamos estar en este momento atendiendo, no solamente porque es un tema importante, es un tema que nos compete desde el punto de vista legal, sino que en este momento se constituye un tema urgente, urgente para, yo diría, garantizar la supervivencia del mayor número de compañías en nuestro país. Yo acabas de decir algo importante. A muchas compañías se está acabando el capital propio y tenemos que salir a endeudarnos, tenemos que salir a pedir créditos y el tener nuestros estados financieros al día presentados ante los organismos de control es uno de los requisitos que cualquier institución financiera va a solicitar. Entonces, lo que tú acabas de decir, para nosotros es claro, tenemos que seguir y estamos trabajando, y ahí es donde ingresa nuestra profesión contable, nuestra profesión financiera, como ese gran soporte que somos a las organizaciones dentro y fuera de lo que pueda ser la pandemia. Nosotros somos un factor vital, de vital importancia, tanto el personal financiero interno como el personal externo, en este caso de los auditores. En materia de estas normas internacionales de información financiera, a este evento tan fuerte que estamos viviendo como es el COVID-19, ¿qué nos está exigiendo esta normativa internacional? ¿Cómo tienen que estar nuestros estados financieros en cuanto a lo que se debe revelar en función a esta norma que es de obligatoriedad en nuestro país, como son las NIFs? Qué buena pregunta, y gracias por plantearla. En primer lugar, pensemos, hay compañías que hasta el día de hoy no han terminado sus estados financieros del año 2019, como tú lo señalabas hace un momento. Esas compañías, si tienen auditores externos, sus auditores externos deben hacer una revisión desde la fecha de cierre hasta el día de hoy de cuáles han sido los eventos subsecuentes que pueden haber afectado la continuidad del negocio como empresa en marcha. Entonces, el IASBI, a través de la emisión de las normas internacionales de información financiera, requiere que se vele, en primer lugar, con el precepto fundamental de empresa en marcha, toda administración y todas las personas que estamos involucrados en la elaboración de los estados financieros, deberíamos revisar de una manera diligente y poder, de una manera satisfactoria, decirle al mercado si prevemos que vamos a continuar como empresa en marcha por lo menos en los próximos 12 meses desde la fecha de emisión de los estados financieros. En caso de que no podamos garantizar aquello, los estados financieros no podrían elaborarse bajo NIF, sino tendrían que tomarse otras fuentes, otras normas, por ejemplo, aquellas para liquidación de negocios. Mira, y tú acabas de decir algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, por duro que sea, pero nuestros estados financieros tienen que reflejar lo que nos está pasando. Y este evento subsecuente, que tú lo acabas de decir con muchísima precisión, desde la fecha que emitimos el estado financiero, desde el mes de diciembre, ¿qué es lo que nos ha pasado? Y ahí te hago otra pregunta que va de la mano y quisiera que a lo mejor te tratemos un poquito más para todos estos empresarios que nos están mirando, que a veces es duro decir que sus estados financieros les digan si van a hacer o no negocio en marcha, ¿cómo fue el evento subsecuente de tener la pandemia del COVID-19? ¿Qué aspectos importantes se deberían revelar las empresas a los stakeholders sobre este impacto del COVID-19? De una manera más específica, más detallada. Si yo soy la compañía ABC, voy a ponerte el ejemplo, y estoy cerrando mis estados financieros, los cerré, pero lógicamente todavía no los he presentado y tengo que mirar la norma de eventos subsecuentes, ¿qué debería yo revelar? Tú ya lo has dicho, pero quisiera que de una manera mucho más detallada, ¿qué debería yo revelar? No, encantado. Y gracias por haberme la oportunidad de puntualizar. En primer lugar, la primera inquietud que tienen todos los lectores de esos estados financieros es, de enero a mayo del año pasado, frente a enero y mayo de este año, ¿cómo se ha visto o cómo difiere el negocio de la compañía? Es decir, debería revelarse este año frente al anterior. Hay negocios, por ejemplo, aquellos vinculados con la exportación, que por haber sido considerados como prioritarios por el gobierno nacional, no se han detenido. Entonces, posiblemente, ellos están operando bien. En cuanto a ventas, podríamos hablar. Pero nadie es ajeno a la pandemia. Y posiblemente han tenido problemas de salud de los colaboradores. Han tenido que tomar medidas de precaución para que los trabajadores puedan operar. Y posiblemente, en casos de ciudades como Guayaquil, donde hubo muchos enfermos, han tenido también bajas en cuanto a presencia de trabajadores. Por lo cual, han tenido que, para cumplir con las obligaciones contraídas con los clientes, contratar más mano de obra. Lo que quiero decir con aquello es que el mercado desea saber de qué manera ha impactado nuestras ventas y en nuestros costos. Eso en segmentos de negocio que podrían haber sido los menos afectados. Hay otros negocios, como por ejemplo el turismo. Correcto. Que son muy importantes en el país. Hotelería, gastronomía, entretenimiento, que han tenido que suspender completamente sus actividades. Al mercado lo que le interesa saber también de qué manera han arreglado o de qué manera están arreglando la situación laboral con sus trabajadores. Los han despedido. De qué manera los han despedido. Etcétera. Y hay otros negocios que, porque me he ido a los dos extremos. Aquellos que parecería que no han sido impactados, aquellos que han sido impactados, importantemente. Pero en el medio hay un montón de empresas en el país que han operado entre que sí y que no. Han operado a media llave. Entonces la pregunta es cómo están pasando la situación. Qué planes tienen hacia adelante. Por ejemplo, en aquellas compañías, yo creo en todas, el mercado desea saber cuáles son los planes hacia adelante. Se habla mucho de reinventarnos. Así es. Justamente. Es una palabra que Mario y todo el mundo tratamos incluso de hacerlo en el día a día. En la actividad por grande o pequeña que seamos el reinventarnos. Pero cómo nos lo inventamos a veces. Te comento, a veces la situación y el estrés empresarial pues se acumula. Como tú dices, hay empresas que llegaron al tope de no tener actividad. Hay aquellas que medianamente siguen con una actividad y aquellas que a lo mejor aparentemente no están impactadas. Yo pongo un ejemplo. Estoy vendiendo en la pandemia, pero no estoy cobrando. Entonces, vamos a ver esa palabra que tú acabas de decir tan interesante. ¿Cómo me invento? ¿Qué hago? Bien. Y yo creo que tú misma de la forma que me planteas la pregunta me ayudas a responderla porque es plantearnos cómo vamos a ver hacia adelante. Y tú bien señalaste de que puede haber compañías que están vendiendo pero no necesariamente eso significa que vamos a tener facilidad en recuperar nuestra cartera. Así es. Entonces, ahí viene también la importancia de que los empresarios revisen con su personal de confianza, con sus asesores, revisen sus procedimientos de control, de control interno, para ver de qué manera le asignan créditos a quien deben y a quien no. Y no solamente eso, porque si bien es cierto, inicialmente estamos pensando de que la pandemia nos afecta en nuestra liquidez, eso es cierto, en la primera línea, pero de aquí en adelante nos está golpeando a todos en nuestros patrimonios, es decir, en la solvencia de nuestras empresas. Y en ese sentido, las NIF son muy rigurosas porque nos van a obligar o van a demandar de todas las personas que estamos obligados a participar en la elaboración de estados financieros que hagamos análisis muy ácidos en relación a las cuentas por cobrar, el deterioro, en relación a los inventarios, la rotación de nuestros inventarios de valor neto en relación a nuestras inversiones en otras compañías, inversiones también en algunos bancos o instituciones que podrían estar deterioradas, también en nuestros activos fijos. Por ejemplo, si teníamos una planta y estábamos operando al 80% y actualmente estamos operando al 30%, la pregunta es ¿cuál es el valor de esa planta hoy? En ese sentido, dentro del proceso de reinvención que tú señalabas que es necesario, debemos pensar de qué manera utilizamos nuestros recursos en posiblemente nuevas demandas que el mercado está generando. Por ejemplo, hace pocos días escuchaba con mucha satisfacción el sector alcoholero aquí en el país sufrió una transformación importante para poder proporcionar a Petroecuador alcohol anidro, es decir, alcohol sin agua. que es justamente un componente de la mezcla para hacer la gasolina ecopaís. Pues bien, el sector alcoholero, viendo la gran necesidad que todos nosotros teníamos por alcohol para desinfectarnos, en muy pocos días pudo introducir al mercado un producto aprobado por la FDA de los Estados Unidos y realmente nos ha ayudado como sociedad a capear este temporal. Entonces, en ese sentido lo que nos toca es preguntarnos, en este mundo que está cambiando, con las capacidades que tenemos, ¿de qué manera podemos contribuir a esas nuevas necesidades? Y yo creo que por ahí debería venir la respuesta. Quiero recalcar tres cosas súper interesantes que has dicho y la primera es reflejar efectivamente lo que está pasando en mis estados financieros. Nosotros como financieros que somos, sabemos que estas normas de información financiera buscan eso, que se revele, que se establezca, que se mida nuestras operaciones en una fecha determinada a esta realidad objetiva que hoy estamos viviendo. Tú has dicho el tema de ser transparentes en cuanto al deterioro que van a sufrir nuestros activos en forma general, nuestra cartera, nuestros inventarios, pues en sí nuestra actividad propia, nuestras maquinaria, nuestros activos intangibles. Pero también has dicho algo que es muy interesante. Como estoy ahora en la posición que estoy ahora, buscar estas nuevas alternativas que hoy me dé el mercado y que tengo que reinventarme a esas nuevas expectativas donde hoy tengo un nuevo cliente y hoy tengo que ser un nuevo proveedor. Mira lo que tú acabas de poner, un ejemplo tan, yo diría, tan didáctico en que si yo tengo ya una infraestructura, tengo una organización humana dentro de lo que es mi actividad empresarial, ¿cómo puedo yo también generar una nueva oferta, una nueva demanda? Porque el mundo va a cambiar. Tenemos ahora nuevos clientes con nuevas necesidades y también tenemos que ser nosotros nuevos proveedores con nuevas ofertas que dar a este mercado empresarial. Interesante, Mario, lo que tú acabas de decir. ¿Qué nos pasa con el patrimonio de los accionistas cuando estamos en esta época de crisis? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa con esto de llamarse esa leyenda que siempre colocamos los auditores externos cuando damos nuestro balance, cuando damos nuestra opinión y decimos es o no es un negocio en marcha? Cuenta. Cuando la demanda se contrae en cualquier país y para algunas actividades se ha contraído completamente, el valor de los activos relacionados con esa empresa indudablemente sufren y la contrapartida es una erosión en el patrimonio de los accionistas. Así es. Ahora bien, nos corresponde a todas aquellas personas involucradas en la emisión de estados financieros entender de que esta crisis que estamos viviendo aun cuando hoy estamos pasando por ella en algún momento se va a superar y en el país hemos tenido otras crisis anteriormente, la del año 99-2000, la del 2008 y 2009 y posteriormente la del 2015 y el 16 con la disminución de los precios de los commodities y esta y en cierta manera los empresarios ecuatorianos hemos generado resiliencia y nos vamos adaptando a las nuevas circunstancias de mercado. Entonces, aun cuando nos está doliendo porque lo estamos viviendo en este momento debemos tratar de ver en perspectiva la situación actual a efecto de que cuando tengamos que hacer las valoraciones las hagamos con madurez con responsabilidad y con transparencia. Si bien es cierto tenemos que ser rigurosos en la aplicación de las normas no nos dejemos perturbar por una visión actual cuando realmente debemos ver que son ciclos económicos. En este momento podemos estar atravesando por una crisis pero es indudable que pronto espero yo podamos superarla y normalmente a todo periodo de crisis históricamente vienen luego momentos de auge y lo que debemos tratar de nosotros es de prepararnos para llegar en las mejores condiciones a ese momento de auge para aprovechar en este momento posiblemente se están deteriorando nuestros patrimonios pero en ese momento de auge si llegamos a empatarnos seguramente vamos a poder recuperar y quizás superar aquellas pérdidas que estamos haciendo hoy. Entonces el reto nuestro es a través de lo que tú señalaste de la responsabilidad de los empresarios de ser transparentes al establecer sus estados financieros tiene que haber también el ánimo y optimismo de ver hacia adelante y decir vamos a soportar esto y vamos a llegar y nos vamos a empatar con el auge que vendrá luego a efectos de que todos como empresas como empresarios como colaboradores y como sociedad podamos sacarle provecho a esas nuevas oportunidades que tú también señalaste estamos hablando yo digo de una ecuación importante en la que tenemos que participar estado empresa y trabajador es muy duro la situación que están viviendo muchas compañías y muchos empleados y ya se ha debido ya estamos teniendo empresas que se han declarado que se van a declarar en quiebra despidos hablemos a los trabajadores generándose incluso con algunos acuerdos que el ministerio del trabajo ha emitido pero la situación laboral es una situación delicada es una situación delicada porque estamos hablando que es una relación que yo siempre digo tiene que ser la más perfecta de todos la relación patrón empleado y que hoy en tiempo de crisis esta relación es muchas veces yo digo se va debilitando por un tema real que es liquidez que se debe tomar en cuenta para en este momento que estoy vamos viviendo con la pandemia del COVID-19 se pueda llegar a tener todavía y te voy a hacer muy objetiva todavía una relación laboral mira todavía una relación laboral Mario ¿cómo tratar esta parte de la relación laboral en esta época de pandemia? Yo te diría todos estamos bajo mucha presión todos y los dueños de las compañías y quienes trabajamos para las compañías el Estado también y sus funcionarios están bajo mucha presión yo creo que lo que debe primar es la transparencia debe primar la transparencia y también debe primar el buscar salir juntos de la situación en la que estamos nadie va a poder salir solo de esta situación si yo como empresario digo no yo voy a cobrar hoy día todas mis cuentas por cobrar a la final no voy a cobrar nada porque posiblemente mis clientes para volver a operar van a necesitar que yo les extienda un poco más de crédito para poder volver a funcionar entonces si yo me cierro no, no te vendo nada más hasta que no me pagues no voy a vender y posiblemente yo pensaba que estaba en unas cuentas por cobrar pero yo mismo soy partícipe de la debacle de esa cartera entonces llevando eso al plano de la relación trabajadores empresarios los empresarios y los colaboradores deben ser muy transparentes y posiblemente el empresario tenga acceso a una tarjeta de crédito y su colaborador no entonces en caso de haber fondos aun cuando no le podamos pagar a nuestros colaboradores todo preferible es pagarle a ellos que el empresario utilice el crédito que dispone tiene que haber también una al igual que tú como hermana cuidas a tus hermanos tiene que haber por parte de los empresarios que posiblemente tienen una posición y recursos y acceso a líneas de crédito más fácil que sus trabajadores tiene que haber también una comprensión de aquello y ahora por ejemplo que me iba a imaginar la última vez que estuvimos juntos hemos estado aquí en Guayaquil mi hermosa ciudad de Guayaquil que a la que quiero mucho sobre todo visitando a gente tan especial como eres tú como son tus hermanos y con una firma de tanto prestigio como es la tuya pero mira el cuadro que tenemos acá es un cuadro de quito tú sabes que nosotros queremos mucho a quito se llama barriendo el pesimismo en diciembre del año 99 a finales de diciembre erupcionó el pichincha que ya habíamos tenido un montón de problemas previos y yo recuerdo con mucho agrado ese día porque para nosotros fue una gran lección una gran lección humana todos los quiteños sin importar de qué parte de la ciudad eran o cuál era su estatus social si eran hombres niños mujeres etcétera cogieron escobas y fueron a barrer la pista de aquel aeropuerto que teníamos en la ciudad el mariscal super y realmente fue ese trabajo comunitario que lo tenemos tan arraigado ancestralmente a través de la mina que pudo lograr que en muy pocos días quito que había estado aislada del mundo justamente por la ceniza volcánica del pichincha que cubrió toda la ciudad se despejó y pudimos nuevamente volver a reincorporarnos al mundo entonces nosotros creemos firmemente en la colaboración y creemos que juntos vamos a poder salir de esto mira lo que tú acabas de decir yo quiero resumir en algo muy interesante tenemos un compromiso social yo creo yo creo que los empresarios vamos a tratar de agotar todas las alternativas posibles para que este vínculo con el empleado se siga manteniendo vamos a tratar de generar nuevas alternativas de sobrevivencia dentro de las organizaciones haciendo esa ecuación perfecta ese conjunto perfecto de trabajo entre empresarios entre trabajadores aplicando todo el marco regulatorio vigente que hoy en época de emergencia se está creando y se ha creado ya porque siempre vamos a estar como tú dices a la expectativa que mañana va a venir algo mejor las crisis no son eternas siempre después de una crisis viene como yo digo un amanecer y tú lo has dicho de una manera muy demostrativa en un recuento todas estas crisis que hemos venido viviendo en nuestro país y que hemos salido y que el Ecuador ha salido de una manera sumamente interesante mira Mario quiero terminar con dos últimas preguntas contigo el tiempo se nos ha ido volando y ha sido una charla bastante armónica bastante interesante amena en el tiempo se nos va volando siempre en nuestro programa de presentación de hoy quiero que en dos dos preguntas las compañías ya en un tema de resumen porque luego quiero que al final un mensaje muy motivador para tú para estas dos hermosas ciudades como Esquite y Guayaquil que nos encontramos viviendo quizás mucho más duro la crisis que el resto del país y también qué recomendaciones puedes darnos a estos empresarios a estos administradores para seguir adelante en esta época eres una gran anfitriona y realmente se nos ha pasado el tiempo rápido justamente por esa característica que tú tienes yo diría muchas gracias gracias yo diría debemos dejar de estar todo el día estar de estar pendientes de cuántas personas más se enfermaron hoy más bien yo creo que deberíamos estar viendo cuántas personas se han recuperado hoy cuántas personas ya han pasado de haber estado enfermos y hoy día están sanos las noticias solamente se concentran en darnos malas noticias y los empresarios no vivimos de las malas noticias más bien a lo que los empresarios nos caracteriza es el optimismo entonces yo pediría tratemos de darle mucho menos importancia a aquellas malas noticias más bien si podemos apagarlas apaguémosla y más bien utilicemos la tecnología para esto para acercarnos a otros profesionales posiblemente inclusive para reeducarnos mucha gente yo veo hoy viendo series en la televisión cuando lo que podrían estar haciendo es aprendiendo a través de los medios aprendiendo una nueva carrera porque hoy día hay demanda y no necesariamente uno debe decir a mí me van a contratar aquí en Ecuador hoy día si yo por ejemplo estudio programas programación yo me pongo como ofertante de mi mano de obra o de mi intelecto una página web voy a comenzar a captar clientes de cualquier parte del mundo y me van a pagar por medios digitales entonces yo creo si bien es cierto esta circunstancia nos ha golpeado a todos enormemente se nos abre infinidad se nos abre infinidad de nuevos campos que posiblemente podríamos seguir entonces no le tengamos miedo al camino que tenemos por delante más bien tengamos miedo de no caminar hacia adelante yo creo pero debemos caminar con optimismo y es algo que a nosotros nos caracteriza desde que te he conocido siempre he visto cómo conduces tus emprendimientos cómo conduces a los gremios al colegio de contadores a tu firma cómo asesoras a tus clientes y siempre lo has hecho con optimismo yo espero que ese optimismo sea aquel que nos ayude a todos a salir adelante yo creo Mario que tú has sido más bien para mí para la gente que nos estás viendo esa vitamina C que necesitábamos hoy para revitalizarnos para reactivarnos para motivarnos a veces aunque no creas muchos empresarios muchos trabajadores nos dicen lo que tú acabas de decir con estas palabras motivacionales de por favor veamos lo positivo dejemos el pesimismo alejemos esas acciones esas noticias negativas busquemos qué hacer y tú acabas de decir algo reinventémonos profesionalmente que todos esos profesionales financieros y de cualquier rama que te hayan escuchado el día de hoy sepan que es el momento de reinventarnos de tomar estos retos online de no tenerle miedo a la tecnología mira nuestro programa era un programa presencial y que hoy se tiene que hacer virtual y que nos ha permitido tener el día de hoy a profesionales que están en otra ciudad como es tu caso gracias a lo que nos está pasando el día de hoy desde el punto de vista hablemos positivo mi estimado Mario quiero agradecerte ha sido la entrevista muy motivadora muy motivacional me siento muy contenta realmente no imaginé que nos iba a salir tan buena tan yo digo genial esta entrevista a un profesional joven como eres tú con muchísima experiencia con muchísima presencia no solo en la ciudad de Guayaquí sino en el pero el programa como dos niños uno pequeñito para despedir nuestro programa bien barramos barramos el pesimismo miremos hacia adelante con optimismo y estoy seguro que vamos a encontrar que vamos a encontrar caminos que seguir miremos a nuestras familias pero también estemos conscientes de que responsablemente podemos volver a trabajar yo creo que eso es lo que nos va a ayudar a todos a salir de esto más bien un fuerte abrazo y que lindo que lindo haber tenido la oportunidad de estar con ustedes esta mañana deseándoles a todos los quiteños mucha salud y bienestar las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó tributación de hoy un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo